Ay que tal gente aquí sus queridísimos y sensuales Sparklein94 les trae un temazo de Jinkeki no Kyoji, sí, Ataque de los Titanes tercera temporada es un soundtrack pues una de las bandas sonoras de este anime pues es cuando se transforma a un personaje en titán, creo que es el colosal Bertolt pues sí es el soundtrack de la transformación de Ellie, así que espero que les guste gente, voy a tratar de hacerla sin fallar tanto porque no creo que la haga full combo pero vamos a ver espero que les guste gente yeah pero sí no creo que les guste gente que no sea No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.